Fueron muchos éxitos, mucha lágrima y mucha derrota. Derrota injustificada. Fueron que él lava el carro. El del Calhuaje iba a la escuela. El al Club, al gimnasio. Yo peleaba mucho en las calles. Y luego que empecé a entrenar boceo, dejé de la calle. Porque tú entrenando boceo, cogiendo golpes en la práctica y hacías el pe precar por la calle, no. No. Esto es algo. Pero yo iba mucho. No combina eso. Te puedo decir que el deporte en sí me libró de lo que pude haber sido y me guió por otro camino. Félix Díaz, de la República Dominicana, 9th en la... Sí, yo tampoco lo creo, pero duérmete ya. El momento de ganar la malla de oro... Yo estoy peleando y llego a la esquina y le dije a mí, la pelea está 8 a 3 a favor tuyo. Y quedan dos minutos. Digo, dos minutos para ser campeón olímpico. Digo, bueno, Dios mío, ayúdame. Esto fue lo único que yo dije y lo que pensé. Y ya faltando como 3 a 2 le puso un punto, le puso 12 a 4. Llega, le trajo el mío, me abrazó. Fue un momento muy emotivo, en verdad. Sabiendo que era campeón olímpico. Me portando a Félix Díaz, mi papi. ¿Y ya? Ahora tú, ahora. Pero tú tienes que preguntarme para allá hablar. ¿Cómo te sentiste en la pelea? Bueno, me sentí muy bien en la pelea, ya que mi niño me estaba apoyando y... Mi mayor apoyo, mi mayor visión de su operación han sido mis hijos. Enforzarlos con un futuro para ellos. Darles lo que tal vez mi papá y mi mamá no pudieran darme a mí. No. 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 No.